En el umbral de la puerta del apartamento, Harina y Vika intercambiaron miradas llenas de inquietud. La escena estaba envuelta en una atmósfera pesada, como si un oscuro presagio se cerniera sobre aquel encuentro. Vika entró en la habitación en silencio, su expresión seria y oscura anunciando la presencia de algo inquietante. Harina, atenta a los matices de su amiga, inmediatamente se dio cuenta del malestar que reinaba en el ambiente. ¿Qué sucedió? Preguntó Harina, tratando de ocultar la ansiedad que aparecía en sus ojos. Vika permaneció en silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas para expresar lo que tenía en mente. Finalmente, rompió el tenso silencio que flotaba en el aire. Recibe una carta. Una nota extraña. La voz de Vika sonaba llena de preocupación, resonando por el pasillo del apartamento. Harina frunció el seño, curiosa y aprensiva ante la revelación. Siguió a Vika al salón, donde la atmósfera lúgubre pareció intensificarse. Una luz pálida se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras danzantes sobre los muebles y dando a la habitación una sensación de suspenso. ¿Una carta? ¿Pero de quién? Preguntó Harina, tratando de prever que pudo haber desencadenado la sombra que ahora se cernía sobre el lugar. No sé. No había ningún remitente, solo contenido perturbador. Vika sacó el papel doblado de su bolso y se lo entregó a Harina. Las palabras de la carta eran enigmáticas y, al mismo tiempo, inquietantes. Describieron un encuentro oscuro, mencionando situaciones que desafiaron la lógica y la realidad. Harina recorrió las líneas con la mirada y sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Es esto algún tipo de broma de mal gusto? Preguntó Harina, mirando a Vika con una mezcla de incredulidad y aprensión. Yo no sé. Parece, siniestro. Como si alguien nos estuviera mirando. Admitió Vika, su voz llena de nerviosismo. Los amigos intercambiaron miradas, compartiendo una sensación mutua de malestar. La carta desafiaba la razón, infundiendo un miedo sutil que se arrastraba hasta los rincones del apartamento. Quizás era mejor que busquemos alguna explicación lógica para esto. Sugirió Harina, todavía tratando de mantener una firme compostura ante la extrañeza del momento. Sin embargo, la razón no pareció ser suficiente para disipar la sombra que se dibujó en aquel encuentro. Vika, con expresión decidida, decidió investigar más a fondo. Vamos, Harina. Necesitamos descubrir qué está pasando. Vika se puso de pie, indicando que la búsqueda de respuestas se convertiría en la siguiente etapa de este oscuro enigma. Los amigos se sumergieron en la noche, decididos a desentrañar el misterio que los rodeaba. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas, pero una sensación de inquietud flotaba en el aire, como si el universo de alguna manera estuviera en sintonía con el enigma que las guiaba. Con el escenario tenso y sumergido en el misterio, Vika llevó a Harina a un lugar que se había convertido en el escenario de una impactante revelación. Bajo la tenue luz de una farola lejana, los amigos se toparon con un refugio teñido de verde, un espectáculo que provocó conmoción y desconcierto. Mira esto, Harina. Vika señaló la mancha verde que se extendía por el refugio, su voz denotaba una mezcla de enfado y perplejidad. Harina observó la escena, con los ojos fijos en la mancha como si ella misma guardara un secreto escondido. La oscuridad de la noche intensificó el dramatismo del momento, mientras el refugio, ahora manchado, se convirtió en un símbolo de algo más profundo e intrigante. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo pasó esto? Preguntó Harina, tratando de descifrar los acontecimientos que llevaron a la transformación del refugio. Vika suspiró, su expresión llena de frustración y confusión. No tengo idea. Lo encontré así. Parece que alguien quería enviar un mensaje. La tensión en el aire aumentó cuando los amigos consideraron las posibles implicaciones de la mancha verde. El misterio pareció profundizarse, envolviéndolos en una red de enigmas. Esto no puede ser una coincidencia. Primero la carta y ahora esto. Alguien nos está siguiendo. Murmuró Harina, mirando a su alrededor como esperando encontrar respuestas en las sombras de la noche. Vika sintió, compartiendo la misma sensación de intriga e inquietud. El oscuro encuentro adquirió contornos más complejos, y el refugio teñido de verde fue una pieza central de este misterioso rompecabezas. Necesitamos descubrir quién está detrás de esto. Quizás sea alguien que quiera asustarnos. Sugirió Vika, tratando de encontrar algo de lógica en la situación. Harina, sin embargo, dudó entre el miedo y la determinación de desentrañar el misterio. O tal vez sea una advertencia. Alguien intenta advertirnos sobre algo que aún no entendemos. Los amigos se sumergieron en un intenso diálogo, compartiendo teorías y conjeturas mientras enfrentaban la realidad de que estaban enredados en algo más grande de lo que podían imaginar. El refugio teñido de verde se convirtió en el epicentro de sus preocupaciones, una marca imborrable que los impulsó a seguir buscando respuestas. Debemos investigar más. Dijo Vika, su determinación superó su miedo. Quizás haya algo en los alrededores que nos dé pistas. Harina sintió, apoyando la decisión de su amiga. Juntos comenzaron a examinar su entorno, buscando señales que pudieran aclarar el misterio. La tenue luz del farol delineaba sus siluetas, mientras el suspenso flotaba en el aire como una densa niebla. Fue entonces cuando Harina vio algo peculiar no muy lejos. Entre las sombras, algo brillaba y atraía su atención. Al acercarse, descubrió un objeto pequeño y brillante tirado en el suelo. Mira esto, Vika. Parece un trozo de cristal roto. Harina sostuvo el objeto, examinándolo con atención. Vika se acercó a observar y sus expresiones cambiaron al darse cuenta de que el vidrio contenía manchas verdes similares a las del refugio. Esto no puede ser una coincidencia. Murmuró Vika, agravando aún más el misterio que los rodeaba. Con mirada decidida, Harina propuso, tenemos que seguir estas pistas. Quizás nos lleven hasta quien esté detrás de esto. Los amigos, impulsados por una combinación de curiosidad y coraje, decidieron explorar más a fondo la intrincada trama que se desarrollaba ante ellos. Buscando desesperadamente una solución al enigma que se estaba desarrollando, Harina y Vika decidieron emprender una misión arriesgada, salvar el refugio manchado de verde. El desafío los llevó a explorar cada rincón del vecindario en busca de un quitamanchas, con la esperanza de deshacer el daño que se había convertido en un símbolo inquietante en sus vidas. Debemos actuar rápidamente antes de que esto se vuelva irreversible. Harina, decidida, expresó su preocupación mientras caminaban por las calles oscuras. Vika, compartiendo la urgencia de su amiga, añadió, tal vez alguien de los vecinos tenga algo que pueda ayudarnos. No podemos permitir que esto nos atormente. Al llamar a las puertas de vecinos conocidos, Harina y Vika explicaron la situación, pidiendo ayuda y consejos sobre cómo afrontar la mancha verde que amenazaba con consumir el refugio. La respuesta varió entre miradas perplejas y sugerencias dudosas, poniendo de relieve la complejidad del problema. Vaya, qué daño. Nunca he visto nada como esto. Exclamó una vecina anciana, con los ojos muy abiertos ante el refugio manchado. ¿Has probado el jabón? Sugirió otro vecino, visiblemente confundido sobre cómo afrontar la situación. Los intentos de buscar ayuda resultaron frustrantes y los amigos se dieron cuenta de que estaban solos. Decididos a resolver el misterio, decidieron probar diferentes métodos, desde los más convencionales hasta los más inusuales. Peróxido de hidrógeno, bicarbonato de sodio, jugo de limón. Probemos de todo. Sugirió Vika, vertiendo una mezcla improvisada sobre la mancha. Harina, a su vez, se frotó vigorosamente, intentando desesperadamente revertir la situación. Sin embargo, cuanto más lo intentaban, más parecía resistir la mancha, desafiando sus habilidades y poniendo a prueba la amistad que sostenía a la pareja. Esto se está saliendo de control. Suspiró Harina observando el refugio ahora empapado y manchado con diversos productos. Vika, frustrada, miró a su alrededor, buscando una idea de último recurso. Fue entonces cuando notó un frasco de quitamanchas en un estante, olvidado entre los productos de limpieza. Mira lo que he encontrado. Quizás esto resuelva el problema. Vika sostuvo la botella con renovada esperanza. Con cuidado, los amigos aplicaron el rimude sobre la mancha verde, esperando ansiosamente el resultado. Sin embargo, para su consternación, la mancha persistió resistiendo la acción del producto que prometía solucionar el dilema. Esto no puede estar pasando. Se lamentó Harina, sintiendo el peso del fracaso. Los intentos fallidos, las miradas curiosas de los vecinos y la mancha resistente sumieron a Harina y Vika en un estado de abatimiento. El refugio, que alguna vez fue un símbolo de su amistad, ahora llevaba consigo la marca no deseada de una narrativa oscura. ¿Qué hacemos ahora? Cuestionó Vika, sus palabras llenas de frustración. Harina, mirando el refugio en ruinas, respondió con una mezcla de resignación y determinación, no podemos rendirnos. Sigamos intentándolo. Quizás haya algo que no hayamos considerado. La noche avanzaba y los amigos, persistiendo en la búsqueda de una solución, se enfrentaron a un dilema que iba más allá de comprender lo que era simplemente una mancha en un refugio. Mientras los restos del refugio manchado aún estaban presentes, Harina y Vika buscaban una válvula de escape a los problemas que se acumulaban en sus vidas. Juntos, compartieron el sueño de unas vacaciones junto al mar, donde las preocupaciones se desvanecerían con la brisa salada y el relajante sonido de las olas. A veces lo único que necesitamos es escapar un rato, ¿sabes? Comentó Harina, mirando el refugio, como si la mancha pudiera desaparecer con un simple cambio de escenario. Vika sintió y respondió, sí, unas vacaciones serían perfectas. Imagínense, arena blanca, aguas cristalinas. Quizás un lugar paradisíaco donde olvidarnos de todos estos problemas. El deseo de escapar de la realidad era palpable en la forma en que hablaban de sus vacaciones. La expectativa de un retiro junto al mar se convirtió en una especie de rayo de esperanza en medio de la oscuridad de sus tumultuosas vidas. Quizás deberíamos empezar a planificar. Investigar destinos, encontrar ofertas, sugirió Harina, intentando inyectar optimismo a la conversación. Vika, sin embargo, suspiró, expresando la realidad que se cernía sobre ellos, me encantaría, Harina, pero la situación económica no es favorable. Estamos lidiando con este problema de vivienda y no podemos darnos el lujo de gastar mucho. El silencio que siguió reflejó la difícil realidad que enfrentaron los amigos. El sueño de unas vacaciones perfectas pareció esfumarse, empañado por los desafíos de la vida cotidiana. Quizás podamos ahorrar poco a poco. Un pequeño sacrificio ahora para un gran placer después. Sugirió Harina, buscando una solución viable. Vika, mirando hacia el refugio, dudó antes de aceptar, podría ser una idea. Vamos a intentarlo. Quién sabe, con el tiempo podremos hacer realidad este sueño. El proyecto de ahorro comenzó modestamente. Recortaron gastos innecesarios, evitaron compras impulsivas y se dedicaron a encontrar formas de maximizar sus ahorros. La amistad entre Harina y Vika se convirtió en un pilar fundamental durante este periodo, manteniéndolas motivadas incluso ante las dificultades. Si podemos superar esto en el refugio, estoy seguro de que podremos superar cualquier cosa. Dijo Harina animándose a Vika y a ella misma. Sin embargo, las sombras persistentes del refugio manchado continuaron cerniéndose sobre ellos, recordándoles que no importaba cuánto soñaran con un paraíso tropical, había obstáculos tangibles que debían enfrentar. El plan de ahorro trajo consigo sus propios desafíos. A veces la tentación de gastar era fuerte, especialmente cuando nos enfrentamos a ofertas irresistibles o cuando la monotonía de la vida cotidiana parecía exigir algo más emocionante. Solo quiero que esto termine pronto. Murmuró Vika en un momento de desánimo, mirando la lista de gastos y tratando de equilibrar sus finanzas. Harina, todavía optimista, agarró a su amiga por el hombro y le dijo, vamos, Vika, no podemos rendirnos ahora. Las vacaciones están ahí, esperándonos. Necesitamos mantenernos concentrados. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Harina y Vika, a pesar de los contratiempos, persistieron en su plan de ahorro. Hablar de unas vacaciones junto al mar se convirtió en un mantra motivador, un recordatorio constante de que había luz al final del túnel. Sin embargo, mientras se esforzaban por hacer realidad este sueño conjunto, el refugio teñido de verde era un testigo silencioso de sus luchas diarias. La promesa de un refugio junto al mar se convirtió en un punto de fuga necesario, pero, al mismo tiempo, en un desafío a superar. Los recuerdos de Harina y Vika sobre sus vidas antes de la ciudad eran como páginas descoloridas de un libro viejo, lleno de desafíos superados y sueños cultivados. A la tenue luz de sus recuerdos, los amigos revisitaron un pasado que moldeó su resiliencia y determinación. —¿Recuerdas cuándo vivíamos en ese pequeño pueblo? —preguntó Harina, con la mirada perdida en el horizonte del recuerdo. Vika sintió y una sonrisa nostálgica iluminó su rostro. —¿Cómo podría olvidarlo? La vida era muy diferente en aquel entonces. Sencillo, pero lleno de dificultades. Susurros del pasado comenzaron a resonar en sus mentes, transportándolos a una época en la que las preocupaciones eran diferentes pero igualmente abrumadoras. Recordaban las casas modestas, los vastos campos y las comunidades unidas. Era una vida alejada del bullicio de la ciudad, pero llena de sus propios desafíos. Nuestros padres trabajaron incansablemente en la tierra. Harina suspiró recordando las largas horas dedicadas a la agricultura. A veces parecía que estábamos destinados a seguir el mismo camino. Vika, mirando más allá del presente, continuó, pero nunca aceptamos la idea de que nuestra vida se limitaría a esto. Siempre soñamos con más, incluso cuando las circunstancias eran difíciles. Los dos amigos compartían una determinación intrínseca de trascender la adversidad. La vida en el pueblo, marcada por la sencillez y al mismo tiempo por la lucha constante, les proporcionó la base de los sueños que acariciaban. Recuerdo nuestra conversación en ese campo, mirando las estrellas. Se rió Harina, una risa llena de añoranza. Hablamos de dejar todo atrás y buscar una vida mejor en la ciudad. Vika completó su pensamiento. En aquel momento parecía una fantasía, algo demasiado lejano. Pero sabíamos que si queríamos cambiar nuestras vidas, teníamos que correr riesgos. El traslado a la ciudad, aunque lleno de promesas, no estuvo exento de desafíos. Harina y Vika recordaron los primeros días cuando eran solo dos mujeres jóvenes que intentaban encontrar su lugar en un mundo desconocido. Las lágrimas de nostalgia y el shock cultural se mezclaron, pero el ardiente deseo de una vida mejor sostuvo cada paso. Y pensar que superamos tantas dificultades. Vika sonrió, pensando en los obstáculos que enfrentaron juntos. La narrativa de sus vidas estaba entrelazada con la narrativa de la ciudad. Luchas diarias, oportunidades exploradas y amistades que se convirtieron en anclas en medio de la tormenta. La ciudad ofreció un escenario para la reinvención, pero no sin sacrificios. La adaptación fue difícil, pero mira cuánto hemos crecido desde entonces. Harina miró a Vika con una mezcla de orgullo y gratitud. Vika sintió pensativamente. La ciudad nos dio oportunidades que nunca hubiéramos tenido en el pueblo. Pero aún así, hay momentos en los que extraño la sencillez de aquellos días. La dualidad de sus experiencias era evidente. Si bien la ciudad brindó oportunidades, también pasó factura en términos de complejidad y desafíos urbanos. La nostalgia por el pueblo resonaba en sus voces, pero la determinación de no renunciar a sus sueños era más fuerte. Todo valió la pena. Harina miró el horizonte de la ciudad, donde los rascacielos se alzaban como testigos de sus viajes individuales y compartidos. ¿Y nuestros sueños? Preguntó Vika, recordando la conversación sobre las vacaciones junto al mar. Harina sonrió con confianza. Todavía están vivos. Seguimos luchando por nuestros sueños, sin importar cuán desafiante sea el camino. La vida ante la ciudad, llena de sencillez y obstáculos, moldeó a los amigos. Sus miradas se encontraron, reflejando el viaje que las unió y las transformó en mujeres sicilians. Los años de estudiante abrieron un nuevo capítulo en la vida de Harina y Vika, trayendo consigo un torbellino de desafíos financieros. La búsqueda del conocimiento se entrelazaba con las luchas cotidianas por pagar el alquiler y asegurar la propia subsistencia. En el ambiente caótico de las clases universitarias, aprendieron que la educación conlleva importantes sacrificios. Nunca imaginé que ser estudiante sería tan difícil. Harina suspiró, ojeando su cuaderno lleno de notas. Vika sintió y sus ojos cansados reflejaban las noches de insomnio. Pero estamos aquí por nuestros sueños, ¿verdad? La determinación se mantuvo firme, incluso cuando los días se convirtieron en una maratón entre clases, trabajo y empleos a tiempo parcial. Harina y Vika afrontaron el desafío con valentía, impulsadas por la convicción de que la educación era la clave para un futuro mejor. Recuerdo aquel pequeño apartamento donde vivíamos. Vika se rió, pero la risa tenía un tono de melancolía. Era pequeño, pero era nuestra casa. Harina puso los ojos en blanco en broma. Esas noches estudiando hasta tarde para los exámenes parecían interminables. Pero nos teníamos el uno al otro. Los años de estudiante pusieron a prueba no sólo su resiliencia académica, sino también la resiliencia emocional de sus amigos. La presión constante de equilibrar las obligaciones académicas y las responsabilidades financieras a veces amenazaba con quebrantar su espíritu de lucha. Hubo momentos en los que pensé en rendirme. Admitió Vika, observando la ciudad afuera, reflejo del mundo que les esperaba. Pero cada vez que miraba el diploma colgado en la pared, sabía que valía la pena. Harina asintió, tocando la cadena con el colgante en forma de diploma alrededor de su cuello. Cada sacrificio nos acercó un paso más a nuestras metas. Los años de estudiante fueron un viaje de autodescubrimiento. Harina y Vika no sólo mejoraron sus conocimientos académicos, sino que también forjaron una amistad inquebrantable en medio de los desafíos. Su persistencia fue un testimonio del poder de la educación como faro en la oscuridad de la incertidumbre. No puedo creer que hayamos logrado superar todo esto. Harina sonrió, recordando las celebraciones después de cada semestre completado. Vika reflexionó sobre las lecciones aprendidas. La vida estudiantil nos demostró que somos más fuertes de lo que imaginamos. ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos? La respuesta a la pregunta flotaba en el aire, una incertidumbre que estaba a punto de ser explorada. Aunque sus años de estudiante habían marcado su trayectoria, el futuro todavía parecía un horizonte vasto e impredecible. Quiero algo más que diplomas. Vika miró más allá de la ventana, con los ojos llenos de sueños. Quiero una carrera que nos permita vivir nuestros sueños. Harina asintió, sus ojos brillaban con la misma ambición. Estudiamos para construir algo significativo, algo que vaya más allá de nosotros mismos. Hablar sobre el futuro avivó su fuego interior. Los sueños de una carrera prometedora, de marcar una diferencia en el mundo, crecieron como una llama que se negaba a apagarse. Los años de estudiante fueron sólo el prólogo de una historia aún por escribir. Pase lo que pase, lo haremos juntos. Harina le tendió la mano a Vika, simbolizando la unión que trascendió la adversidad. Vika estrechó firmemente la mano de su amiga. Juntos hasta el final. Después de graduarse, Harina y Vika comenzaron una nueva vida. Sus años de estudiantes dieron frutos y ahora cosecharon los beneficios de sus logros académicos. Los diplomas colgados en las paredes fueron testigos mudos de sus arduos pero éxitosos viajes. Míranos ahora. Harina sonrió, mirando alrededor del espacioso departamento que ahora llamaban hogar. ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos tan lejos? Vika sintió con un brillo de gratitud en sus ojos. Valió la pena cada noche de insomnio, cada desafío que enfrentamos juntos. La estabilidad financiera trajo consigo una sensación de seguridad largamente esperada. Los empleos estables proporcionaban no sólo salarios satisfactorios, sino también la libertad de disfrutar de pequeños lujos que antes parecían inalcanzables. Por fin podemos comprar lo que queramos. Vika sostenía una taza de café, mirando la ajetreada ciudad a través de la ventana. ¿Recuerdas cuándo teníamos que contar cada centavo? Harina se rió, recordando las veces que tuvieron que elegir cuidadosamente dónde gastar cada moneda. Ahora podemos darnos el lujo de vivir sin mirar constantemente nuestra cuenta bancaria. La nueva vida no sólo trajo prosperidad material, sino que también permitió a los amigos explorar nuevas facetas de sí mismos. Su época de estudiantes dio paso a una rutina más estable y la sensación de seguridad les permitió soñar aún más grande. ¿Qué sigue? Se preguntó Vika en voz alta, como si el futuro estuviera ante ellos, esperando ser moldeado. Harina reflexionó sobre las posibilidades. Siempre quise viajar, ver lugares que sólo veíamos en fotos. Vika sonrió, imaginando playas exóticas y ciudades lejanas. Por fin podemos hacer realidad nuestro sueño de unas vacaciones en el mar. Los planes para el futuro comenzaron a tomar forma. Los amigos imaginaron una vida llena de experiencias, un viaje que trascendió los límites geográficos y desafió los límites de sus propias expectativas. ¿Y si invirtiéramos en algo propio? Sugirió Harina, sus ojos brillando con una idea emocionante. ¿Una empresa, tal vez? La perspectiva de crear algo propio despertó una chispa de entusiasmo. La nueva vida proporcionó no sólo estabilidad, sino también la libertad de explorar nuevos horizontes, de construir algo significativo y duradero. Una empresa, algo que es nuestro legado. Vika sintió, la idea tomando forma en su mente. Sin embargo, incluso en medio de la alegría de la nueva vida, persistían algunas sombras del pasado. Sus años de estudiantes habían fortalecido su amistad, pero también habían dejado cicatrices emocionales que no podían ignorarse. A veces me sorprendo pensando en esos días difíciles. Confesó Harina, mirando al vacío. Tantas luchas, pero al final valió la pena. Vika estuvo de acuerdo, pero una expresión más seria apareció en su rostro. ¿Recuerdas esa mancha en el refugio? ¿El que casi destruye nuestra amistad? El recuerdo de la mancha verde, que casi arruina el refugio especial para ambos, trajo un momento de reflexión. La nueva vida no estuvo ajena a los desafíos, y la superación constante seguiría siendo la esencia de su camino. Aprendemos a superar las manchas, tanto literal como metafóricamente. Harina sonrió, destacando la resiliencia que se había convertido en su marca registrada. La nueva vida estaba llena de promesas y desafíos. El viaje de Harina y Vika estaba lejos de terminar, pero, armadas con la fuerza adquirida durante sus años de estudiantes, estaban listas para enfrentar cualquier cosa que el destino les deparara. La idea de crear una alcancía para ahorrar dinero para las vacaciones se le ocurrió a Harina una noche, mientras sus amigas disfrutaban de una taza de té en el salón iluminado solo por la suave luz de las velas. La ciudad exterior quedó gradualmente en silencio, dando a la conversación una atmósfera íntima. Chicas, he estado pensando en cómo podemos convertir nuestros sueños de vacaciones en realidad. Comenzó Harina, su expresión seria revelando la intensidad de su determinación. Vika y ella intercambiaron miradas, curiosas por lo que vendría. ¿Qué tal si creamos una alcancía? Sugirió Harina, dejando al descubierto una pequeña caja fuerte de cerámica que tenía en sus manos. ¿Un alcance? ¿Como una alcancía? Preguntó Vika intrigada. Harina sintió con una sonrisa. Exactamente. Una ucha especial para nuestras vacaciones. El plan es simple, pero requiere disciplina. ¿Qué tal si nos comprometemos a ahorrar el 10% de nuestros salarios cada mes? Vika y ella volvieron a intercambiar miradas, reflexionando sobre la propuesta. La idea de ahorrar para un propósito específico trajo una nueva dimensión a sus vidas. Y para mantenernos concentrados, podemos poner una foto del destino de nuestros sueños aquí en la caja fuerte. Harina tomó una foto de una idílica playa tropical y la publicó en el frente de la caja fuerte. La imagen irradiaba promesas de sol, arena y mar. Al mirar esa foto, los amigos prácticamente pudieron sentir la suave brisa y escuchar el relajante sonido de las olas. ¿Sería increíble ir a un lugar como este, no? Murmuró Harina, dejando que su imaginación los transportara a aquel escenario idílico. Vika estuvo de acuerdo, sus ojos brillaban con la visión de lo posible. Vamos a hacer eso. Podría ser nuestro proyecto. Algo para lo que estamos ahorrando, algo que nos recuerda por qué estamos trabajando tan duro. El alcance quedó sellado con un acuerdo tácito. Era más que una simple alcancía, era un símbolo tangible de sus esfuerzos colectivos y su determinación para lograr sus objetivos. No sólo estaban ahorrando dinero, estaban invirtiendo en sus propios sueños. Pasaron los meses y la rutina del ahorro se convirtió en parte intrínseca de sus vidas. Cada depósito en la caja fuerte era una contribución al futuro, un pequeño paso hacia la realización de sus deseos. Ajustaron sus hábitos de gasto y tomaron decisiones conscientes para asegurarse de que sus arcas crecieran cada mes. Es como un viaje dentro de otro viaje. Comentó Vika, mirando la caja fuerte ahora más pesada. Cada moneda es un paso más hacia nuestro destino. Harina estuvo de acuerdo, apreciando la metáfora. Y cada vez que tenemos la tentación de gastar sin pensar, miramos la foto de la alcancía y recordamos por qué lo hacemos. El plan de ahorro se convirtió en una narrativa constante en sus vidas. Era más que una cuestión financiera, fue un testimonio de su resiliencia y capacidad para convertir los sueños en realidad a través de la disciplina y el esfuerzo continuo. ¿Qué te parece darle un nombre a nuestra caja fuerte? Sugirió Vika un día, mientras hacían otro depósito. Harina sonrió. ¿Qué tal esperanza del mar? Refleja nuestro deseo de llegar al océano en esa foto. El nombre permaneció y Esperanca Domar se convirtió en más que una caja fuerte. Ahora era un símbolo tangible de sus aspiraciones. Cada toque a su frío exterior era un recordatorio de su viaje compartido, un viaje que estaba a punto de iniciar un nuevo capítulo. Y así, la alcancía se convirtió en un testigo silencioso de las amistades, las luchas financieras y las aspiraciones de Harina y Vika. El ambiente en la tienda de ropa de segunda mano estaba cargado de anticipación mientras Harina y Vika exploraban los estantes de los refugios. Marina, la antigua compañera de clase de Harina, los recibió con una cálida sonrisa, dispuesta a ayudar. Chicas, qué agradable sorpresa. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Preguntó Marina observando la expresión decidida en el rostro de Harina. Harina compartió una mirada significativa con Vika antes de explicarle su misión. Estamos buscando el refugio perfecto. Algo hermoso, asequible, pero hasta ahora nada parece encajar. Marina sintió comprensivamente. Sé exactamente lo que quieres. Tenemos una variedad de opciones, por lo que encontraremos algo que sea perfecto para usted. Los tres comenzaron a buscar en los estantes, examinando con escrutinio cada refugio desplegado. Vika se vio inmersa en una búsqueda que era más que simplemente buscar refugio. Fue la búsqueda de un símbolo, una pieza que resumiera su amistad y el deseo compartido de un nuevo comienzo. ¿Y si probamos este? Sugirió Marina, poniéndose un abrigo azul marino. Es elegante, está en excelentes condiciones y a un precio asequible. Vika tomó el abrigo y sintió la textura de la tela entre sus dedos. Harina lo examinó cuidadosamente, visualizando cómo encajaría en su visión de un nuevo comienzo. Quizás, comenzó Harina, vacilante. Quizás necesitemos seguir buscando. Vika estuvo de acuerdo, su mirada reflejaba determinación. No creo que hayamos encontrado el perfecto todavía. Marina, comprendiendo la importancia simbólica de la búsqueda, los animó. Seguir mirando. Encontrarás el refugio adecuado, estoy seguro. Y así, la búsqueda persistió. Cada refugio revelado era una oportunidad, pero parecía que aún se les escapaba el perfecto. Sin embargo, este viaje fue más que encontrar una prenda de vestir, fue una búsqueda del nuevo comienzo que ambos anhelaban. ¿Has considerado un toque de color? Sugirió Marina, emocionada, mientras presentaba un abrigo rojo vibrante. A veces un poco de color puede marcar la diferencia. Vika miró el refugio y se preguntó cómo podría añadir vitalidad a los días grises. Harina, a su vez, empezó a darse cuenta de la importancia de elegir algo que no sólo cubriera sino que también expresara su camino de renovación. Me gustó eso. Vika sonrió, sosteniendo el abrigo rojo contra ella. Es atrevido, diferente. Harina sintió con un brillo de esperanza en sus ojos. Creo que encontramos algo especial. Tomada la decisión, las amigas agradecieron la ayuda de Marina y salieron de la tienda, llevándose no sólo un abrigo rojo vibrante, sino también la sensación de que estaban un paso más cerca del nuevo comienzo que tanto deseaban. La continuación de este viaje estaría llena de desafíos y descubrimientos, pero la elección de ese refugio simbolizaba más que una simple compra. Fue un compromiso con el cambio, con una amistad duradera y con la idea de que el futuro estaba lleno de posibilidades. Al salir de la tienda, Vika y Harina se sintieron renovadas, listas para afrontar el siguiente capítulo de sus vidas. El abrigo rojo no era sólo una prenda, fue una declaración de coraje, esperanza y la promesa de un mañana mejor. El sol se puso lentamente mientras Vika, con su nuevo abrigo rojo, y Harina caminaban por las calles de la ciudad. El vibrante ambiente de compras comenzó a disiparse, dando paso a una sensación de calma y contemplación. Fue entonces cuando Vika notó algo extraño mientras metía las manos en los bolsillos del refugio. Harina, mira esto. Vika sostenía una pequeña nota doblada entre sus dedos. El papel estaba arrugado, como si lo hubieran escondido apresuradamente. Harina, curiosa, tomó la nota. Sus ojos se abrieron cuando leyó las palabras escritas apresuradamente. Ayuda urgente. Estoy atrapado. Por all lo miras. No sé dónde estoy. Kira. El impacto de las palabras resonó entre sus amigos, llenando el aire con una urgencia palpable. El nuevo refugio, símbolo reciente de renovación y esperanza, se ha convertido ahora en portador de un oscuro secreto. Esto, esto no puede ser real, ¿verdad? Murmuró Vika, mirando a Harina en busca de respuestas. Harina, aunque perpleja, sintió una opresión en el pecho al darse cuenta de la gravedad de la situación. No podemos ignorar esto. Alguien está pidiendo ayuda y tenemos que hacer algo. El anochecer proyectaba sombras sobre las calles desiertas mientras los amigos discutían cómo proceder. Decidieron investigar, sintiendo una responsabilidad urgente ante el mensaje. Armados de coraje y sentido del deber, partieron en busca de pistas que los llevarían hasta Kira. Las calles, que momentos antes eran sólo el escenario de una tarde cualquiera, se convirtieron en un laberinto de posibilidades y peligros. La nota trajo consigo una tensión que impregnó el aire, transformando la ciudad conocida en un territorio desconocido y misterioso. Necesitamos saber más sobre Kira. Harina, con mirada decidida, lideró la búsqueda mientras caminaban por las calles silenciosas. ¿Quién pudo haberle hecho esto? Cuestionó Vika con la voz llena de indignación. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Los amigos decidieron empezar mirando los lugares que Kira solía frecuentar. Hablaron con vecinos, dueños de tiendas y cualquiera que pudiera tener información. El reloj parecía correr más rápido que nunca y cada minuto se volvía crucial en la carrera contra lo desconocido. En un callejón estrecho, Harina vio un cartel de persona desaparecida. Mientras se acercaba, sintió un escalofrío al reconocer el rostro familiar de Kira. El cartel detallaba su edad, altura y la desesperación de una madre que busca a su hija perdida. Su madre está desesperada por encontrarla. Harina le mostró el cartel a Vika, cuyos ojos se llenaron de compasión. No podemos fallar. Kira nos necesita. Reafirmó Vika, con la determinación ardiendo en sus ojos. Continuaron su búsqueda, avanzando entre sombras y callejones oscuros. La ciudad que alguna vez fue acogedora ahora parecía un enigmático rompecabezas. Cada pista los acercó al misterio, pero también lo sumergió más profundamente en un abismo de incertidumbre. Necesitamos informar a la policía. Pueden ayudarnos a encontrar a Kira. Sugirió Harina, dándose cuenta de la necesidad de recursos profesionales en la búsqueda. Sí, tiene usted razón. Asintió Vika, pero el miedo aún flotaba en su expresión. Espero que esté bien. Al contactar a las autoridades, los amigos compartieron la información que habían recopilado hasta el momento. La policía prometió investigar de inmediato y los amigos sintieron una mezcla de alivio y aprensión. La continuación de esta saga sería un viaje de descubrimientos, desafíos y, con suerte, un reencuentro con Kira. El refugio rojo, inicialmente símbolo de renovación, fue ahora el hilo conductor entre el antes y el después, entre la normalidad y lo desconocido. El anochecer envolvió la ciudad en su sombra mientras Vika y Harina esperaban noticias, sabiendo que la verdadera historia aún no se había revelado. Y así, bajo la tenue luz de la luna, la búsqueda de Kira continuó, impulsada por la amistad y la determinación de dos mujeres que se negaron a ignorar la llamada de ayuda de una amiga. La atmósfera fría e impersonal de la comisaría contrastaba con la urgencia que palpitaba en el pecho de Harina y Vika. Estaban allí para informar sobre el alarmante contenido de la nota que encontraron en el bolsillo del refugio de Vika, un mensaje pidiendo ayuda. El investigador de turno, un hombre de mediana edad y ojos cansados, los miró con desinterés mientras empezaban a compartir la historia. Su actitud indiferente aumentó el sentimiento de impotencia de sus amigas. —Mira, hablamos en serio. —Alguien necesita ayudar a esta chica, Kira. —Podría estar en peligro. Harina, con voz llena de emoción, suplicó comprensión. El investigador resopló y se ajustó las gafas antes de responder escuetamente. —Chicas, tenemos muchos casos reales de los que ocuparnos. Estas notas de apelación suelen ser bromas o intentos de llamar la atención. —Si realmente te importa, te sugiero que vayas a casa y dejes que la policía haga su trabajo. Vika, sintiendo crecer su frustración, intentó nuevamente sensibilizar al investigador. —No estamos bromeando. —Creemos que esta nota es genuina y Kira puede estar en peligro real. —No podemos simplemente ignorar esto. El investigador suspiró, visiblemente irritado por la insistencia de sus amigos. —Mira, no podemos perseguir todos los mensajes sospechosos. —Si quieres ayudar, búscalo tú mismo. —La policía tiene cosas más importantes que hacer. Desanimadas por la respuesta poco receptiva, Harina y Vika abandonaron la comisaría sintiéndose impotentes e incomprendidas. La noche envolvió la ciudad en su manto oscuro, intensificando el sentimiento de desconcierto de los amigos. —No puedo creer que nos trataran así. —Kira necesita ayuda y simplemente la ignoraron. —Murmuró Harina, su frustración resonando por las calles desiertas. Vika, con mirada decidida, respondió, —Si la policía no nos ayuda, tendremos que encontrar a Kira por nuestra cuenta. —No podemos simplemente esperar. Los amigos, decididos a no darse por vencidos con Kira, comenzaron a idear un plan. Recordaron la información que tenían hasta ese momento y revisaron el contenido de la nota. Decidieron visitar los lugares que Kira frecuentaba, con la esperanza de encontrar alguna pista que la policía había ignorado. El viaje nocturno los llevó por callejones oscuros y callejones desconocidos. La ciudad, que alguna vez fue luminosa y familiar, se ha transformado en un laberinto de sombras y misterios. Harina y Vika, impulsadas por una determinación cada vez mayor, se negaron a dejarse vencer por el desinterés oficial. —Quizás deberíamos buscar a los amigos de Kira. —Quizás sepan algo que la policía no. Sugirió Vika, buscando alternativas. Harina estuvo de acuerdo. —Es una idea. Si la policía no va a ayudarnos, debemos reunir toda la información que podamos de quienes conocieron a Kira de cerca. La ruta nocturna los llevó a lugares frecuentados por Kira. Hablaron con personas que la conocían, frecuentaban los mismos lugares y compartían risas e inquietudes. En cada esquina surgía una esperanza inquietante, pero la incertidumbre persistía. Mientras se acercaban a un antiguo club que frecuentaba Kira, vieron a un grupo de jóvenes afuera. El cuidadoso acercamiento de Harina y Vika reveló que Kira era muy conocida en ese círculo. Algunos amigos compartieron que ella había estado actuando de manera extraña durante las últimas semanas. Había estado recibiendo llamadas extrañas y parecía asustada. —No sabíamos que era tan malo. Dijo una de las amigas de Kira, con evidente remordimiento. Harina y Vika intercambiaron miradas, comprendiendo que la situación era más compleja de lo que imaginaban. Decidieron seguir esta nueva pista, desentrañando los acontecimientos que llevaron a Kira al desesperado mensaje. La decepción pesaba sobre los hombros de Harina y Vika como una densa sombra. El fracaso de la visita a la policía resonó en sus pensamientos, dejándolos desanimados y cuestionando cada paso dado hasta el momento. La noche se extendía ante ellos, oscura e impenetrable. No puedo creer que la policía nos ignorara así. —Kira podría estar en peligro y actúan como si fuera solo un caso de mal humor. Harina expresó su frustración con un dejo de ira contenida. Vika, mirando el horizonte nocturno, respondió con voz llena de incertidumbre, —Quizás actuamos por impulso. —¿Es realmente real esta nota? —Vamos tras algo que puede que no sea más que un grito de ayuda inventado. La duda flotaba en el aire como una densa niebla. Los amigos se preguntaron si, al seguir la pista de la nota, no estarían cayendo en una trampa, alimentando esperanzas en vano. Sin embargo, la imagen del desesperado mensaje aún resonaba en sus mentes, reforzando el impulso de no abandonar a Kira a su suerte. —Incluso si la nota es falsa, algo anda mal con Kira. Estaba asustada y actuaba de forma extraña. —No podemos ignorar esto. —Harina, incluso ante las dudas, mantuvo su convicción. Vika, asintiendo con la cabeza, murmuró, —Entonces, ¿qué hacemos ahora? —No podemos confiar en la policía y estamos siguiendo una pista débil. La respuesta a esa pregunta quedó en el aire, pero antes de que pudieran encontrar una solución, un destello de luz captó la atención de ambos. Era una farola distante que iluminaba una figura solitaria que se acercaba. Al acercarse, se reveló como un hombre de mediana edad con una mirada seria y una expresión decidida. Era Alexei, un detective privado conocido por su incansable enfoque en casos sin resolver. Se acercó a sus amigos con una mezcla de curiosidad y compasión en sus ojos. —Me enteré del incidente en la comisaría. —Parece que ustedes necesitan ayuda. —Ofreció Alexei, con voz tranquila y autoritaria. Harina y Vika, sorprendidas por su apariencia, se miraron, preguntándose si podían confiar en un extraño, aunque fuera un detective privado. Sin embargo, su falta de opciones y su persistente preocupación por Kira los llevaron a aceptar la ayuda de Alexei. —Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para encontrar a Kira. Vika, hablando en nombre de ambos, expresó su determinación. Alexei asintió con una sutil sonrisa. —Entiendo. —Empecemos con lo básico. —Cuéntamelo todo, desde el principio. Ninguna información es demasiado pequeña. Los amigos comenzaron a contar la historia, detallando cada descubrimiento y desafío que enfrentaron. Alexei escuchó atentamente, haciendo preguntas puntuales y captando matices que la policía había pasado por alto. Su experiencia dio nueva vida a la investigación. Después de la narración, Alexei reflexionó un momento. —Parece que tenemos trabajo que hacer. —Comprobaré la información, buscaré pistas adicionales y trataré de entender qué está pasando realmente. Ustedes dos, prepárense para lo que venga. Esto puede volverse más complicado antes de mejorar. Con esas palabras, quedó sellada la improbable alianza entre Arina, Vika y Alexei. Mientras el investigador privado ahondaba en las sombras del misterio que rodeaba a Kira, los amigos se preparaban para afrontar lo desconocido que aguardaba en las siguientes páginas de su búsqueda. La noche todavía era oscura y llena de desafíos, pero ahora, con la presencia de Alexei, Arina y Vika encontraron un hilo de esperanza al que aferrarse. La noche cayó como una cortina oscura sobre la ciudad y el silencio flotaba en el aire mientras Arina y Vika se encontraban pensando. El peso de la incertidumbre sobre el destino de Kira se volvió casi palpable y sintieron la urgencia de afrontar sus decisiones. Sentados a la mesa de la cocina, los dos amigos compartieron una mirada llena de preocupación. La tenue luz de la lámpara sobre la mesa agregaba una atmósfera lúgubre a la habitación. Vika, revolviendo inquieta su café, rompió el tenso silencio. Arina, ¿estamos haciéndolo correcto? Siento que vamos contracorriente, siguiendo una pista que podría ser una trampa. Arina, mirando su café, suspiró antes de responder, Sé cómo te sientes, Vika. Esta nota podría ser falsa, pero ¿y si no lo es? ¿Qué pasa si Kira está en peligro real? Vika negó con la cabeza, coincidiendo con la preocupación de su amiga. ¿Pero y si hacemos algo apresurado? Si seguimos ese ejemplo y nos ponemos en peligro. El dilema se cernía sobre ellos, dividiendo sus convicciones y cuestionando la validez de su búsqueda. La mesa, marcada por años de uso, parecía ser testigo del conflicto interno de los amigos. Arina, con mirada decidida, respondió. No podemos dejar que la duda nos paralice. Si existe la posibilidad de ayudar a Kira, debemos aprovecharla. Puede que la policía nos haya ignorado, pero eso no significa que debamos rendirnos. Vika, aunque todavía preocupada, reconoció la verdad en las palabras de Arina. Tienes razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Solo me preocupa lo que podría pasar si nos equivocamos. El reflejo nocturno continuó, marcado por el ruido lejano de un coche en la calle desierta y la luz parpadeante de la lámpara. Los amigos profundizaron en sus recuerdos recientes, revisando cada lección y decisión desde el momento en que encontraron la misteriosa nota. ¿Recuerdas cuando soñábamos con vacaciones en la playa? Ahora estamos atrapados en una búsqueda oscura e incierta. Murmuró Vika, más para sí misma que para Arina. Arina sintió, recordando los días en que sus mayores problemas eran la mancha en el refugio y ahorrar para unas vacaciones. La vida da giros extraños. Pero, Vika, incluso en medio de los disturbios debemos mantener la esperanza. El sutil ruido del viento fuera de la ventana resonó como un suspiro colectivo desde las sombras que envolvían sus mentes. La noche, sin embargo, no trajo respuestas concluyentes. Los amigos sabían que, independientemente del camino elegido, enfrentarían desafíos e incertidumbres. La conversación nocturna continuó hasta que el lejano canto de un pájaro nocturno rompió el silencio. Arina, mirando a Vika, dijo con firmeza, sigamos adelante. Mañana nos reuniremos con Alexei y veremos qué descubrió. No podemos dejar a Kira a merced de las sombras. Vika sintió, aceptando la determinación de su amiga. Estamos juntos en esto, hasta el final. La mirada decidida intercambiada entre Arina y Vika selló la decisión de continuar la búsqueda de Kira, independientemente de los desafíos que les aguardaban. Apagaron la luz de la cocina y se sumergieron en la oscuridad de la noche, todavía sin estar seguros de lo que les depararía el mañana. El reflejo de la noche había moldeado sus convicciones, lanzándolas por un camino incierto e impredecible. La determinación se apoderó de Arina y Vika, guiándolas hacia lo desconocido. En la penumbra de la habitación, discutieron un plan meticuloso para desentrañar los misterios detrás de la nota que encontraron en el bolsillo del refugio manchado. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando la seriedad de la misión que eligieron emprender. Hay que tener cuidado, Arina. Si alguien está en peligro, nuestras acciones pueden ser su única esperanza. Guede expresó su preocupación, ajustándose los lentes mientras miraba a su amiga. Arina, con mirada decidida, respondió, lo sé, Vika. Pero tampoco podemos ignorar esto. No después de que encontremos esa nota. Si alguien necesita ayuda, no podemos simplemente darle la espalda. Decidieron empezar buscando más pistas en la casa de Alexei, el detective que inicialmente parecía desinteresado. El plan era sutil, como un baile en la cuerda floja entre la verdad y la discreción. En la penumbra de la oficina de Alexei, los dos amigos se encontraron con mapas y documentos dispersos, cada uno de los cuales ocultaba secretos esperando ser revelados. Creo que la respuesta está aquí, Vika. Tenemos que descubrir quién necesita ayuda y por qué. Susurró Arina, examinando un mapa de la ciudad con marcadores que indicaban puntos específicos. Vika sintió, sus dedos revolotearon sobre el teclado de la computadora de Alexei mientras buscaba conexiones e información relevante. Quizás la policía pasó por alto algo. Si podemos encontrar el eslabón perdido, podremos entender lo que está sucediendo. La tensión aumentó a medida que profundizaban en el misterio. La habitación se llenó con la intensidad de la búsqueda, y afuera la noche se prolongó, ajena al drama que se desarrollaba en las sombras. Aquí hay algo interesante, Arina. Una serie de desapariciones sin resolver en los últimos meses. Vika compartió su descubrimiento, acentuando la gravedad de la situación. Arina, analizando la información, murmuró, parece que estamos atando cabos. Si Kira está involucrada en esto, debemos actuar rápido. Es posible que nos hayamos topado con algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Decidieron visitar los lugares marcados en el mapa, siguiendo un rastro de pistas que los adentrarían más en el laberinto de conspiraciones y peligros. Cada paso era una danza coreografiada entre miedo y determinación mientras Arina y Vika se aventuraban por las silenciosas calles de la ciudad. Ya era de noche cuando Arina y Vika llegaron a la tienda de ropa donde trabajaba Yulka, una antigua compañera de clase. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, creando un ambiente que hacía eco de la tensión palpable entre los amigos, llevando consigo la expectativa de desentrañar el misterio que los rodeaba. Yulka, concentrada en organizar los estantes, notó la llegada de sus amigas y saludó con entusiasmo. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Arina y Vika, y se acercó con una cálida sonrisa. Chicas, qué sorpresa. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Preguntó Yulka observando las expresiones serias en los rostros de Arina y Vika. Arina tomó la iniciativa y eligió sus palabras con cuidado. Yulka, tenemos que hablar de un refugio que compramos aquí recientemente. Había algo inusual en él y encontramos una nota inquietante en su bolsillo. ¿Puedes contarnos más sobre los orígenes de este refugio? Yulka frunció el ceño y un rastro de confusión se reflejó en su rostro. Un refugio. No recuerdo ningún modelo específico. Pero puedo comprobar los registros y ver si puedo encontrar alguna información para usted. Los amigos observaron ansiosamente mientras Yulka ojeaba los registros de la tienda. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba y la tienda, alguna vez llena de colores y formas, ahora parecía estar dominada por sombras ocultas. O aquí está. Este refugio fue una pieza única que recibimos como donación. No tenemos muchos detalles sobre su origen, ya que llegó sin etiquetas ni documentación. Parecía en buen estado, así que decidimos venderlo. Explicó Yulka, intentando ayudar de la mejor manera posible. Vika miró a Arina y compartió una expresión de consternación. La esperanza de encontrar respuestas inmediatas se desvaneció, pero la determinación permaneció inquebrantable. —¿Hay algo más que quieras saber? Preguntó Yulka al notar la inquietud en los rostros de sus amigas. Arina dudó por un momento, pero decidió compartir más detalles. —Encontramos una nota en el bolsillo de ese refugio. Un mensaje angustioso, pidiendo ayuda. —Estamos tratando de entender el contexto, pero parece que nos hemos topado con algo más serio de lo que esperábamos. Yulka quedó atónita por la revelación y sus ojos reflejaban compasión. —Eso es terrible. —No tenía ni idea. —Deberías llevar esto a la policía inmediatamente. Vika negó con la cabeza y explicó la frustración que encontraron en el departamento de policía. —Lo intentamos, pero no nos tomaron en serio. —Parece que estamos solos en esta investigación. Arina añadió, tenemos que descubrir por nosotros mismos quien necesita ayuda. —Si tienes más información que pueda ayudarnos, por favor compártela. Yulka sintió, comprendiendo la causa de sus amigos. —Haré todo lo posible para ayudar. —Si sabes algo, puedes contar conmigo. Esta situación es más extraña de lo que imaginaba. Cuando los amigos salieron de la tienda, la noche se hizo más profunda y envolvió a la ciudad en su manto oscuro. La revelación de Yulka arrojó una sombra inquietante sobre Arina y Vika. Mientras las luces de la ciudad permanecieron encendidas, la tienda de ropa se convirtió en un refugio de misterios y preguntas sin respuesta. —Entonces, ¿realmente no tienes información sobre quién donó el refugio? —preguntó Arina, con los ojos fijos en los de Yulka, buscando cualquier señal que pudiera revelar más que las palabras dichas. Yulka sacudió la cabeza y su cabello castaño le cayó ligeramente sobre los hombros. —No, desafortunadamente no. —Recibimos muchas donaciones anónimas. La gente deja bolsas de ropa fuera de la tienda, especialmente aquellas que están en buen estado. Nunca pensamos que algo así pudiera pasar. Vika suspiró y sintió aumentar su frustración. —¿Cómo vamos a saber quién necesita ayuda si no tenemos ni idea del origen del refugio? Arina, sin embargo, no estaba dispuesta a darse por vencida. Sus ojos, decididos y penetrantes, buscaron una solución en los rincones más oscuros de la tienda. —Yulka, quizás recuerdes algo inusual en este refugio en particular. —¿Alguna característica o detalle único que pueda darnos algunas pistas? Yulka frunció el ceño, intentando recordar. —No, lo siento. Se trata de un refugio común, sin rasgos distintivos. Parecía en buenas condiciones así que decidimos ponerlo a la venta. Queremos ofrecer ropa de calidad a precios asequibles y las donaciones son una parte esencial de ese proceso. La frustración se convirtió en desconcierto cuando Arina y Vika intercambiaron miradas. Parecía que cada pista los llevaba a un callejón sin salida. Sin embargo, la noche apenas comenzaba y el enigma que rodeaba el refugio y la nota persistía, desafiándolos a descubrir sus secretos. —Tendremos que revisar la nota y buscar alguna pista que se nos haya escapado. —Tal vez haya algo ahí que podamos usar para localizar a la persona que dejó el mensaje, sugirió Vika, tratando de inyectar algo de optimismo a la situación. —Arina sintió, decidida a analizar nuevamente cada detalle del mensaje. —Quizás nos perdimos algo. —Si la policía no está dispuesta a ayudarnos, debemos ser nuestros propios detectives. Al salir de la tienda, los amigos sintieron que la noche los envolvía en un abrazo helado. El camino a seguir era incierto, pero la determinación ardía dentro de ellos, alimentada por la necesidad de hacerlo correcto. A lo largo de las calles iluminadas por la luna, Arina y Vika profundizaron en una reflexión silenciosa, buscando respuestas entre líneas del mensaje. Arina y Vika se lanzaron a la tarea de investigar los misteriosos orígenes del refugio. De pie frente a un espejo en la sala de estar, donde ahora descansaba el refugio, examinaron cada costura, cada detalle, buscando pistas que pudieran revelar la identidad del donante. —Tenemos que encontrar algo que nos ayude a identificar quién donó esto. —Una etiqueta, una marca, cualquier cosa —dijo Arina, y su expresión intensa reflejaba la urgencia de la situación. Vika estuvo de acuerdo y comenzó a inspeccionar las costuras del refugio. —Podría ser que la persona sin darse cuenta haya dejado una pista. —Revisemos cada centímetro. —Se lanzaron a la tarea con determinación, buscando cualquier señal que los condujera a la verdad. El silencio de la noche sólo era roto por el sutil sonido de las telas siendo manipuladas. A medida que transcurrieron los minutos, la esperanza de encontrar una pista tangible los impulsó a seguir adelante. —¡Encontré algo aquí! —exclamó Vika, sosteniendo en alto una pequeña etiqueta que estaba escondida dentro del refugio. Sus amigos se reunieron a su alrededor, con sus miradas ansiosas fijadas en la etiqueta. El texto era difícil de leer en la penumbra, pero Arina logró descifrar algunos detalles. —Parece una etiqueta de cuidado de ropa. —Sólo limpieza en seco. —Eso no nos ayuda mucho. —Quizás haya algo más. Continuaron examinando la etiqueta, esperando descubrir alguna marca o indicación de origen. Sin embargo, la información era escasa y no revelaba nada sobre quién podría haber donado el refugio. —Necesitamos algo más. —Cualquier pista que nos lleve a esta persona. —Tal vez dejó algo en su bolso o en sus bolsillos en el refugio, sugirió Vika, manteniendo viva la esperanza. Con eso en mente, los amigos comenzaron a revisar los bolsillos del refugio. En uno de los bolsillos laterales, Arina encontró algo que hizo que su corazón se acelerara, una pequeña nota doblada. —¿Qué es eso? —preguntó Vika, observando cómo Arina desdoblaba con cuidado la nota. Las palabras escritas a mano en la nota eran intrigantes e inquietantes. Era como si se hubieran topado con otro enigma, una capa más profunda del misterio que rodeaba al refugio. A medida que los amigos absorbieron el contenido de la nota, quedó claro que el siguiente paso en su viaje estaba a la vista y que les esperaban más desafíos mientras intentaban desentrañar la verdad detrás del críptico mensaje. El descubrimiento del trozo de papel envuelto en el revestimiento del refugio aportó una nueva dimensión al misterio que Arina y Vika se esforzaban por desentrañar. La dirección, delicadamente impresa, parecía indicar una ubicación específica en la ciudad, y el acertijo añadió una capa de complejidad a la búsqueda. —Esto no puede ser una coincidencia. —Alguien quiere llevarnos a algún lado, ¿pero por qué? —¿Y qué significa este acertijo? Arina expresó sus preguntas en voz alta, compartiendo su confusión con Vika. La habitación estaba sumida en la oscuridad, a excepción de la tenue luz de una lámpara que se balanceaba ligeramente, dando una atmósfera aún más dramática al descubrimiento. Los amigos se miraron y sus miradas reflejaban una mezcla de determinación y aprensión. —Creo que necesitamos resolver este enigma para entender lo que está pasando. —Podría ser la clave para desentrañar todo este misterio, sugirió Vika, estudiando las palabras escritas en el pequeño trozo de papel. Comenzaron a analizar cada línea del acertijo, buscando patrones, palabras clave o cualquier pista que pudiera señalar el camino. Cada intento de descifrar las palabras era como resolver un complejo rompecabezas y la tensión en el aire aumentaba a medida que pasaba el tiempo. —Donde la luz se encuentra con la sombra, encontrarás la verdad. —¿Qué podría significar esto? —Parece sacado de una película de misterio, comentó Arina, frustrada. —Vika reflexionó un momento y sugirió, quizás sea una referencia a un lugar específico de la ciudad. —Un lugar donde hay una intersección entre la luz y la sombra. —Algo simbólico. —Los amigos recurrieron a la memoria, pensando en lugares que encajaran con la descripción del acertijo. —La ciudad, conocida por sus estrechas callejuelas y encantadoras plazas, ofrecía varias posibilidades. —¿Y si esto es un código? —¿Algún tipo de metáfora de algo que tenemos que encontrar en el lugar mencionado? —Sugirió Arina, explorando diferentes perspectivas. La noche avanzaba y se dieron cuenta de que la búsqueda del significado del enigma era crucial para avanzar en la investigación. Con renovada determinación, Arina y Vika decidieron dirigirse a la dirección mencionada, confiando en que allí encontrarían las respuestas a las preguntas que rondaban sus pensamientos. Al salir del apartamento, el misterio que rodeaba el refugio, la nota y el enigma parecieron guiarlos por un camino desconocido, donde la línea entre realidad e intriga se hacía cada vez más borrosa. La ciudad nocturna esperaba, llena de sombras y posibilidades, mientras los amigos se embarcaban en la siguiente fase de su viaje. El extraño estaba ante ellos, esperando revelar sus secretos. Las palabras del acertijo resonaron en las mentes de Arina y Vika mientras se aventuraban por la ciudad de noche, en dirección a la misteriosa dirección. El aire estaba cargado de suspenso y la determinación de los amigos se reflejaba en sus miradas decididas. —Creo que vamos en la dirección correcta, pero es difícil no sentir un poco de aprensión. —¿Qué encontraremos? Reflexionó Arina, manteniendo la voz baja para no romper la atmósfera de misterio. Vika estuvo de acuerdo, su expresión seria revelaba una mezcla de emociones. —Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Este viaje puede llevarnos a un resultado inesperado. La dirección indicada por el acertijo los llevó a un barrio poco conocido, donde el alumbrado público era escaso, proyectando sombras desconcertantes en las fachadas de las casas. La ansiedad aumentaba con cada paso, pero la determinación de Arina y Vika se mantuvo inquebrantable. Cuando llegaron a su destino, encontraron un edificio antiguo que parecía abandonado. La fachada estaba desgastada y la puerta crujió cuando Arina la abrió con cautela. El interior quedó sumido en la oscuridad, interrumpida sólo por un rayo de luz que entraba a través de una ventana rota. Parece un lugar olvidado por el tiempo. Susurró Arina, mirando las sombras bailar en las paredes gastadas. Vika asintió y, en silencio, comenzaron a explorar el interior del decadente edificio. Cada paso resonaba como un susurro contra las paredes desnudas, aumentando la sensación de tensión en el aire. —Este lugar es siniestro, pero tenemos que seguir adelante. Vika animó a Arina, cuya expresión revelaba una mezcla de miedo y coraje. Mientras avanzaban, descubrieron una puerta entreabierta. Con cuidado, Arina lo apartó, revelando una habitación iluminada por velas. En el centro esperaba una figura envuelta en sombras. —Has descifrado el enigma. La voz, suave y tranquila, rompió el silencio. —Te estaba esperando. Arina y Vika intercambiaron miradas, sus mentes llenas de preguntas e intensa curiosidad. La figura reveló ser una mujer mayor, peculiarmente vestida, con ojos sabios que parecían haber sido testigos de innumerables historias. —Recibí tu mensaje y supe que sólo las almas valientes podrían descifrarlo. La mujer sonrió, pero su mirada denotaba seriedad. La historia que se desarrolló en esa habitación iluminada por velas se reveló como una intrincada red de secretos del pasado. La mujer, conocida como Isadora, compartió su triste saga de una vida marcada por pérdidas y desafíos. La nota que encontraron era mi petición de ayuda. —Necesito que completes un viaje que ha estado interrumpido durante décadas. Isadora los miró con ojos suplicantes. Arina y Vika, incluso ante la sorpresa, sintieron un llamado en sus corazones. —Una conexión peculiar que trascendió la mera casualidad. Estaban destinados a formar parte de una búsqueda de duración que podría alterar el curso de sus vidas para siempre. —Estamos listos para ayudar. —Cuéntanos qué tenemos que hacer. Arina expresó determinación, mientras Vika sintió con la cabeza. El antiguo almacén emanaba un aire de abandono y misterio. Arina y Vika intercambiaron miradas decididas antes de abrir la puerta oxidada. Un crujido resonó en el espacio vacío, intensificando la atmósfera lúgubre que los rodeaba. En el interior, la penumbra era densa, interrumpida sólo por débiles rayos de luz que penetraban a través de huecos en las decrépitas paredes. Arina y Vika avanzaron cautelosamente, sus pasos resonaban en el silencio cargado. —Este parece un lugar que el tiempo olvidó. —Murmuró Vika observando las telarañas que colgaban de las vigas de madera. Arina sintió, notando el polvo que flotaba en el aire. Una sensación de inquietud creció mientras exploraban el espacio. En una esquina descubrieron una escalera que conducía a un segundo piso. Una luz suave se filtraba desde una puerta entreabierta. —Quizás ahí es donde encontremos las respuestas. Arina señaló las escaleras, y ambos subieron con cautela. Cuando llegaron arriba, se encontraron con una habitación iluminada por velas. En el centro, una figura encapuchada estaba de espaldas a ellos. La habitación estaba llena de antigüedades y artefactos, cada uno de los cuales contaba una historia silenciosa. —¿Quién está ahí? —Llamó Vika, pero la figura permaneció inmóvil. De repente, la figura se giró, revelando un rostro envejecido y unos ojos que brillaban con profunda sabiduría. Era un hombre de larga barba y vestía ropas que parecían pertenecer a un pasado lejano. —Por fin llegaste. La voz del hombre era serena, como si hubiera estado esperando este encuentro durante siglos. —¿Quién eres tú? —¿Y qué estamos haciendo aquí? —preguntó Arina, nerviosa pero decidida. El hombre sonrió al comprender su confusión. —Mi nombre es Theoyebel. —Y estás aquí para completar un viaje que comenzó mucho antes de que nacieras. Explicó que el escondite contenía registros de un antiguo linaje, guardianes del conocimiento esotérico. Arina y Vika formaban parte de un linaje destinado a proteger y preservar este conocimiento. El mundo está cambiando y el equilibrio está amenazado. Solo tú tienes el poder de restaurar la armonía perdida. Alejandro los miró seriamente. Los amigos absorbieron las palabras, entendiendo la magnitud de la situación. El escondite no solo contenía secretos del pasado, sino también un llamado a dar forma al futuro. La revelación los dejó inquietos, pero al mismo tiempo despertó una fuerza interior que nunca imaginaron poseer. —Estamos dispuestos a aceptar esta carga y cumplir nuestro destino. Dijo Arina, su voz firme. Alejandro asintió, satisfecho. Guió a sus amigos a través de los artefactos, explicándoles la historia y el propósito del linaje. Su viaje apenas comenzaba y el siguiente capítulo estaría lleno de desafíos y descubrimientos. Cuando salieron de su escondite, la noche cayó sobre la ciudad, pero las estrellas brillaban con renovada intensidad. Arina y Vika estaban listas para aceptar el destino que les esperaba, sin saber que las decisiones que tomarían moldearían no solo sus vidas, sino también el tejido del tiempo mismo. El hombre acurrucado en un rincón del almacén parecía un espectro de dolor y desesperación. Sus ojos, alguna vez llenos de vida, ahora reflejaban la angustia de alguien que enfrenta algo más allá de la comprensión. Arina y Vika se acercaron con cautela, con la preocupación escrita en sus rostros. Tranquilo, estamos aquí para ayudar. Arina intentó calmar al hombre, mientras Vika buscaba algún signo de heridas graves. El hombre murmuró palabras inconexas, como si se resistiera a creer en su presencia. Su estado estaba visiblemente debilitado y su ropa estaba manchada de tierra y sangre seca. ¿Qué sucedió? ¿Quién te hizo esto? Preguntó Vika, sus hábiles manos examinando cuidadosamente las heridas. Entre sollozos entrecortados, el hombre comenzó a articular una oscura narrativa. Se revela que es un investigador que sin darse cuenta descubrió una oscura conspiración, algo más allá de la comprensión humana. Mientras intentaba advertir al mundo, se convirtió en el objetivo de los conspiradores. ¿Quieren el conocimiento antiguo que descubrí? El hombre habló con voz temblorosa. Harán cualquier cosa para evitar que esto se propague. Arina y Vika intercambiaron miradas inquietas y se dieron cuenta de que estaban involucradas en algo mucho más grande de lo que imaginaban. La conexión entre el conocimiento antiguo, el escondite y el terrible estado del hombre comenzó a desmoronarse ante ellos. Ahora estás a salvo. Te ayudaremos. Aseguró Harina tomando la mano del hombre con empatía. Improvisaron un vendaje para las heridas, mientras el hombre seguía detallando los hechos que llevaron a su estado actual. La conspiración involucraba fuerzas ocultas que buscaban controlar un antiguo poder que podría moldear el destino de la humanidad. Vosotros sois los elegidos, los guardianes del conocimiento. Dijo el hombre mirando directamente a los ojos de Harina y Vika. Hay que protegerlo a toda costa. La tensión en el aire era palpable. Harina y Vika se dieron cuenta de que sus vidas estaban interconectadas por algo trascendental, algo que trascendía los límites de lo comprensible. Lo desconocido estaba ante ellos, exigiendo coraje y determinación. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos afrontar algo tan grande? Cuestionó Vika sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. El hombre sonrió levemente. Juntos tenéis el poder de desentrañar misterios y proteger el conocimiento que puede salvar o condenar a la humanidad. El siguiente paso está en el viaje que elijas emprender. Harina y Vika ayudaron al hombre a ponerse de pie, sosteniéndolo mientras salían del almacén abandonado. La noche se extendía ante ellos, llena de incertidumbres y desafíos. Su encuentro con lo desconocido los lanzó por un camino inexplorado, donde les aguardaban decisiones cruciales. El extraño, cuyo nombre era Yuri, reveló su historia ante la atenta mirada de Harina y Vika. Sentados en un rincón del almacén abandonado, escucharon los horribles detalles de cómo fue arrancado de su vida normal para haberse arrastrado a una oscura conspiración. Todo empezó hace meses, cuando me topé con información que nunca debí haber encontrado. Comenzó Yuri, mirando al vacío mientras revivía los acontecimientos en su mente. Ellos, son una organización secreta que busca controlar algo muy antiguo y poderoso. Harina y Vika intercambiaron miradas serias, conscientes de que se habían visto envueltas en un complot siniestro que sobrepasaba el entendimiento común. Descubrieron que sabía demasiado. Y luego me secuestraron. La voz de Yuri tembló con el recuerdo del trauma. Me mantuvieron cautivo, obligándome a trabajar para ellos, explotando este conocimiento ancestral. Los amigos sintieron una oleada de compasión e ira ante el sufrimiento de Yuri. Continuó la narración, detallando las privaciones, amenazas y experimentos crueles que había soportado a manos de sus secuestradores. Logré escapar durante un disturbio. No esperaban que pudiera escapar, pero saben que estoy ahí fuera. Sé cosas que pueden hacerles daño y ahora mi vida está en constante peligro. Harina estrechó la mano de Yuri, expresando solidaridad. Vika, con mirada decidida, preguntó, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué debemos hacer para garantizar su seguridad? Yuri sonrió con cansancio. Hay algo que puedes hacer. Necesitamos encontrar pruebas, pruebas concretas de lo que están haciendo. Es la única manera de exponer la verdad y poner fin a esto. Los amigos estuvieron de acuerdo con resolución. Yuri describió documentos, lugares y personas que podrían proporcionar pistas cruciales para exponer la organización secreta. Harina y Vika absorbieron cada detalle, conscientes de que estaban entrando en territorio peligroso. El siguiente paso es averiguar todo lo posible. Utilice las pistas, encuentre testigos, reúna pruebas. Pero tenga cuidado. Son astutos y no dudarán en eliminar cualquier amenaza. La noche avanzó mientras las tres mentes unían fuerzas para idear un plan. Yuri, cansado y herido, confió a sus amigos la misión de descubrir los secretos de la organización. Al salir del almacén, el aire de la noche trajo consigo una mezcla de urgencia y determinación. Harina y Vika sabían que estaban involucradas en algo que iba más allá de los límites de la normalidad. Ahora eran los guardianes del conocimiento, responsables de proteger la verdad y desafiar las sombras que oscurecían el destino. La noche cayó sobre la ciudad, y Harina y Vika se vieron inmersas en un audaz plan para rescatar a Yuri de las garras de la organización secreta. El almacén abandonado, donde escucharon las desgarradoras confesiones del extraño, se convirtió en el epicentro de su determinación. Tenemos que ser meticulosos. Harina miró a Vika seriamente. Es necesario calcular cada paso. No podemos dejar margen al error. Vika sintió y su expresión firme indicaba que estaba preparada para la misión. Decidieron involucrar a la policía, conscientes de que enfrentarse a la organización requeriría un enfoque coordinado. El inspector Alexey, conocido por su capacidad para resolver casos complejos, fue elegido como un aliado fiable. Este es un rescate delicado. Advirtió el inspector estudiando el plano. No dudarán en tomar represalias si se sienten amenazados. Harina respiró hondo, sintiendo la gravedad de la situación. Yuri está en constante peligro. No podemos ignorar esto. Necesitamos actuar rápidamente. Los amigos también contaron con la ayuda de un hacker, Iván, que se especializa en irrumpir en sistemas complejos. Iván sería crucial para neutralizar las medidas de seguridad electrónica de la organización. Voy a abrir una brecha en su sistema, pero tenemos que ser rápidos. Pueden detectar mi presencia en cualquier momento. Advirtió Iván, escribiendo rápidamente en su computadora portátil. Se acercaba la noche del rescate y la tensión crecía. Harina y Vika sintieron el peso de la responsabilidad, pero la determinación ardía en sus ojos. El plan implicaba una operación sincronizada. La policía se posicionaría en las afueras, mientras Harina y Vika entrarían al almacén para rescatar a Yuri. La ciudad quedó sumida en la oscuridad y el pesado silencio anticipaba la inminente batalla. Harina y Vika, vestidas con ropa oscura, se acercaron sigilosamente al cobertizo. El inspector Alexei y su equipo estaban estratégicamente posicionados, esperando la señal para avanzar. Iván, en su guarida de hackers, monitoreaba las comunicaciones de la organización. No sospechan nada. Continuar con el plan. Harina y Vika entraron al almacén con cautela, conscientes de que cada sonido podría alertar a los secuestradores. La tenue luz reveló la frágil figura de Yuri, atado y visiblemente demacrado. Sus ojos se iluminaron cuando vio a sus amigos. —¿Realmente viniste? —susurró Yuri, sin creer apenas en la posibilidad de liberación. —Estamos aquí para sacarte de aquí. Vika cortó los lazos con determinación. Afuera, el inspector Alexei observó la situación. —Todo parece tranquilo. —Vamos a entrar. La operación estaba en pleno apogeo. Mientras la policía avanzaba, Harina y Vika guiaron a Yuri fuera del almacén. La tensión alcanzó su punto máximo cuando las luces se encendieron, revelando la inesperada llegada de la organización. Se enteraron. La voz de Iván resonó por la radio. Harina, Vika y Yuri corrieron hacia la salida, pero fueron interceptados por los secuaces de la organización. Se produjo un intercambio de miradas decididas entre los amigos, dispuestos a afrontar el inminente enfrentamiento. Afuera, la policía se enfrentó a los secuestradores, mientras Harina, Vika y Yuri enfrentaban obstáculos en el interior. Cada paso fue una lucha, pero la llama de la esperanza y la libertad ardía intensamente. El rescate, iniciado en las sombras, se desarrolló bajo los focos del enfrentamiento. El destino de Yuri, ahora en manos de Harina y Vika, se entrelazó con las consecuencias de esa tensa noche. Con éxito, el grupo logró liberar al extraño y escapar del almacén. Enfrentaron peligros y desafíos, pero la voluntad de vivir superó cualquier obstáculo. Harina, Vika y Yuri corrieron por las oscuras calles de la ciudad, guiadas por el instinto de supervivencia. No podemos quedarnos aquí. No se rendirán fácilmente. Advirtió Harina, jadeando, mientras caminaban por callejones y callejones. Yuri, aún recuperándose del trauma, asintió con la cabeza. Las sirenas de la policía resonaron a lo lejos, indicando que la batalla entre las fuerzas del bien y los secuestradores continuaba. Cada rincón era desconocido y el miedo se cernía sobre el grupo como una sombra persistente. ¿Qué sabemos de estos tipos? Cuestionó Vika, manteniendo un ojo en los alrededores. Pequeño. Son una organización turbia involucrada en actividades ilegales. Parece que Yuri se convirtió en el objetivo por casualidad. Harina compartió la información limitada que tenían. El grupo llegó a un callejón sin salida y la tensión aumentó. De repente, una puerta se abrió levemente, revelando un rostro familiar. Era Iván el hacker que emergía de las sombras. ¿Necesitas ayuda para perder a estos tipos? Ofreció Iván, mostrando un camino alternativo. Sin dudarlo, el grupo siguió a Iván a través de un laberinto subterráneo de túneles y pasadizos secretos. Era un territorio desconocido, pero la perspectiva de escapar de sus perseguidores los mantuvo concentrados. Mientras se adentraban en las sombras, la voz de Yuri rompió el tenso silencio. Gracias por salvarme. No sé cómo te voy a pagar. Vika sonrió, transmitiendo confianza. Tu seguridad es suficiente. Ahora necesitamos descubrir por qué te eligieron y quién está detrás. Al salir del inframundo, se encontraron en una zona abandonada en las afueras de la ciudad. La pausa momentánea proporcionó un breve alivio, pero el peso de la situación todavía pesaba sobre ellos. No podemos volver a casa. Ahora conocen nuestras caras. Harina evaluó la situación seriamente. Necesitamos descubrir qué quieren. Yuri expresó su preocupación. Mencionaron algo sobre un proyecto. No sé de qué están hablando. Decididos a desentrañar los misterios detrás del secuestro de Yuri, el grupo buscó refugio en un lugar discreto. Un pequeño apartamento alquilado temporalmente se convirtió en el improvisado cuartel general. Iván, con sus habilidades cibernéticas, comenzó a rastrear información sobre la organización. Estos muchachos son profesionales. No será fácil resolverlo todo, pero estoy trabajando en ello. Iván tecleó rápidamente en su computadora portátil, con los ojos fijos en la pantalla. Los amigos compartieron historias de la noche anterior, procesando lo que habían enfrentado. La oscuridad de lo desconocido se cernía sobre el grupo, pero la determinación en sus ojos seguía siendo inquebrantable. Tenemos que tener cuidado. Tienen recursos y conexiones que no podemos subestimar. Harina resumió la oscura realidad que enfrentaron. La noche de la fuga marcó el comienzo de un viaje incierto. Mientras el grupo esperaba información crucial, la pregunta que impregnaba sus pensamientos era, ¿Quiénes eran estas personas y por qué Yuri estaba vinculado a un proyecto misterioso?